Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados, en boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Comvámonos a besos, ven, depórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Abrémonos despacio y luego Quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Son esas caricias y el perfecto idioma con que tú me hablas Y qué mejor ahora que estás Y qué mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo a saber que te amo Amo y que me quedaré 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 Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Comvámonos a besos, ven, depórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego Quédate Abrázame, y bésame Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego Quédate Abrázame, y bésame